Le damos el pase a Debbie Correa que está con invitados. ¿Con quién estás, eh? Gracias, Berito. Y con un amigo, con Diego Radicali, que está acá. Lo hemos tenido, ¿te acordás cuando estaba la buta acá? Era un... Sí. Ha sido invitado a hablar de cine, tema del que sabe un montón. Pero hoy estamos por otro tema. Hace aproximadamente... ¿Tres años ya? Tres años. Hace aproximadamente tres años se abrió un nuevo Instituto Superior de Formación Docente, puntualmente el 235. Funciona muy bien, es para capacitar, por supuesto, como lo dice su nombre. Sí, docente. Es un Instituto de Formación Docente. Exactamente. Una carrera terciaria. ¿Qué materias se dan específicamente? Carreras. Carreras, perdón. Literatura. Lengua y literatura. Es profesorado en lengua y literatura y profesorado en geografía. Bien. El egresado, egresa con... ¿Historia? No, historia no. Geografía. Historia próximamente. Por favor. Próximamente. Usted es profesor de historia. Lo estamos tramitando, estamos haciendo gestiones para que nos venga historia. Pero, es decir, el egresado se va del Instituto con un título de profesor. Bien. Profesor en geografía o profesor en lengua y literatura de nivel secundario. Perfecto. Sigue abierta la inscripción, pero ¿hasta cuándo? Sigue abierta la inscripción hasta el próximo viernes 10 de marzo. O sea, hoy es 2, hasta el otro viernes. Perfecto. Los horarios, imagino que serán adecuados a los docentes, ¿no? Muchísimos docentes tienen doble escolaridad, o sea, en distintas escuelas, o viajan a Madariaga, se les complica un poco. ¿Cómo es el tema del horario? No sé si vos lo tenés claro esto. Sí, 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 más claro. Igual, pero me voy a corregirte de vuelta. Sí. Para los estudiantes, porque los alumnos estudian para ser docentes. Ah, yo entendí otra cosa. Es una carrera donde una persona... Perfecto. Por ejemplo, vos, Debbie. Ahora se te dan muchas ganas de ser profesora de geografía. Te veo... Justamente, con historia voy a morir, pero geografía... Entonces, decís, paso por la puerta del instituto, que está ahí en la avenida Intermedanos 1126, Intermedanos casi llegando a Martín Pescador. Sí. Donde funciona la escuela secundaria 3. Sí. O pasas por ahí y decís, uy, tengo ganas de ser profesora de geografía. Yo, si entendí... Otra cosa, perdón, ¿eh? Porque podés... Bueno, ahora... Bueno, yo entendí que era para docentes. No. No, es para personas que quieran ser docentes. Los requisitos, ¿cuáles son? Tener el secundario completo. ¿Alguna edad en específico? No, secundario completo o título en trámite. Un alumno que ingresó el año pasado al secundario no va a tener el título. Sí, todavía tiene el título en trámite. O va a tener el título del secundario. Fotocopía de documento. Se acerca en el instituto. Como te decía, Intermedanos 1126. Entre las 18 y las 21 estamos inscribiendo. Y... Estamos viendo el flyer al aire mientras estamos conversando. Y se inscriben. Quiero anotarme al profesorado de Lengua Literatura o de Geografía. Ayer en una planilla que le damos nosotros. Presenta los papeles. Y eso es todo. Bien. ¿El horario en que se pueden inscribir todos los días es de lunes a viernes? De lunes a viernes de 18 a 21. De 18 a 21. Y el horario de cursada que va a empezar. La cursada empieza a partir del 13 de marzo. Ahora en poquitos días. Bien. Ya empiezan con el taller inicial. El taller inicial va a ser un taller introductorio. No es eliminatorio. Es nivelador, introductorio. Hay mucha gente que... Tenemos muchos estudiantes, muchos alumnos y alumnas que recién... Que hace mucho terminar en el secundario. No es que recién termina. De 20 algo, ponele. De 30 algo. Ah, mirá. Por ahí. Entonces, bueno. Hace mucho que no estudio. Bueno, en el taller inicial lo que hace es... Claro. Volverte a aceitar un poco. Eso te iba a preguntar. Más allá de que dijiste que no hay un límite de edad. ¿Cuál es la media etaria de la gente que se anota? Mirá, esa es una tarea que me debo. Pero estamos en 30, 30 y pico de promedio. O sea, hay gente grande que quizá ya casada o separada o ya... Dice, esto lo tengo pendiente y lo quiero hacer. Hay gente de 40 y gente de más también. No voy a dar más edades porque algunos se me enojan. ¿Por qué se te enojan? Creo que estamos más allá de eso en esta época. Tenemos gente grande que estudia porque tiene ganas de estudiar y para seguir sintiéndose activo, vivo, participando. Y son las que los tienen el resto así. Los van marcando a los compañeros mismos. Me parece genial porque aparte hay un dicho que dice que uno envejece cuando no tiene más proyectos, ¿no? La verdad que sí, eso es cierto. Sí, sí, sí. Y estamos, la verdad, muy contentos. Como decías, el tercer año el instituto abrió en el 2021, en plena pandemia. Plena pandemia. En plena pandemia fue una cosa... ¿Cómo se manejaban? ¿Por Zoom? Primero que tuvimos que armarlo de cero porque no teníamos nada. No había nada. O sea, estaba yo solo sin nada. Ni yo estaba al principio. Claro. Y bueno, y lo armamos después por Zoom. Tenemos una plataforma que es especial de superior, que es la plataforma del Info, del Instituto Nacional de Formación Docente, que es especial para los institutos de superior, virtual. Y así hasta que los alumnos pudieron conocer a sus profes. Fue muy gracioso el primer día que los profes empezaron a tomar contacto con los chicos. Fue muy emotivo. O sea, bueno, la pandemia nos removió muchas emociones, pero entre otras cosas, cuando uno conoce o se encariña con alguien, en el caso del estudio, que está conociendo a través, virtualmente, y lo puede conocer, abrazar o dar una mano, es muy lindo. Sí, a mí no son de verdad, no son de miembros. Claro. Bueno, antes de despedirnos, un teléfono donde la gente pueda pedir más info. Te paso la página, porque el teléfono no lo recuerdo. Está en el flyer. Ah, bueno. Sí, 51, sí, lo tendría que haber anotado. Pero me lo voy a dar mal. Entonces, para no darlo mal, me lo voy a dar, este... Bien. Está en el flyer. La página buscan en el... Dígame, señor director, que usted que está en... ¿51? 9626. Si no tuviera al director, al señor Juan Novo, esta nota se iría al cuerno. 51 9626, te comunicas y pedís más información. Y si no, la página... La página buscan en el buscador, en cualquier buscador. ISFD, Instituto Superior de Formación Docente, 235. Y aparece primera, porque es larga. La página tiene varias barras, viste, que vienen. Buscan así, aparece y hacen las consultas. Estamos ahí de 6 de la tarde. Nosotros hasta más de las 9, hasta las 10, 10 y media estamos, pero hasta las 9 de la inscripción. Nos preguntan lo que necesiten y, bueno, los esperamos, por supuesto. Diego, un placer enorme verte. Y además saber que todo sigue muy bien. 51 9626.